¡Ya casi te perdí su vela! ¡Ya casi te perdí su vela! ¡Hola chicas! ¡Hola, hola, hola! ¡Vicky! ¿Cómo están? Vengo en plan... ¡Un milagro que tú vienes! No se confíen... Vengo en plan de señor de macha Así es que, póngase me perras esta noche Y si a ti te... te dieran a elegir ¿Quién se tiene que ir? Vicky, se tendría que ir ¿Por qué? ¿Estás de perra? ¿Por qué crees que Vicky no debe continuar en la competencia? Los jueces quieren vestuarios y ha pedido challenge y yo les he traído eso y les traigo a un extra, más y yo pienso que las que están aquí muchas traen cosas que no están perfeccionadas O sea, en pocas palabras en pocas palabras quiere decir que unas vienen bien garrosas Sí, vienen muy piocas como que fueron a... muy pobretonas Yo siempre he dicho que actitud mata paquete Mata paredes Sí Tú puedes ir a un payen pobrecita pero vas limpia exacta que no haya por dónde cogerte y te llevas la corona te gastas 10 mil dólares vas forrada en piedra mami, te dejan pegadísima Yo tengo tanta producción como tú creo que tú y yo tenemos más o menos el mismo estilo de producción que estamos trayendo porque mi producción está muy buena pero después yo salgo así tiesa que parece que voy para el paredón que me va con una pistola en la cabeza y yo no me puedo molestar porque ella que está saliendo simple esté ganando Yo he visto como muchas muchas que llevan guerrero como dice África y son las ganadoras La actitud de esas personas matan cualquier vestido carísimo de 5 mil dólares Ya De nada te sirve comprarte muchas cosas caras si no las sabes vender ni postar ¿Me entiendes? Las cosas no te hacen Tú Tú haces las cosas Las cosas Todas mandan a hacer sus cosas en vez de hacerse las ellas si fueran perras dijeran yo coso yo pego yo hago y soy una 13 Exacto Yo coso yo pelo yo hago mis outfits yo pego piedras yo hago todo mi vestuario yo hago todo soy 13 y aparte le soy shock Es un espectáculo que le estamos brindando a miles de personas que está esperando Pero a veces no hay espectáculo hermana Todo el mundo tiene diferentes tipos de drag Con el drag es un poco más exacto Sí, todos pienso yo que todos tenemos diferentes tipos de drag Para mí el drag de África la verdad para mí el drag de África se me hace como de una persona que sabes qué mana viene un diseñador perrísimo te va a cambiar quédate ahí parada estamos a tomar fotos que te ves espectacular editorial para las de contar para las de contar yo conozco a mi hermana y mi hermana tiene dos pies izquierdos no sabe bailar o sea no sabe hacer muchas cosas ¿me entiendes? y no hay que hermana yo te he visto me acuerdo una cosa no es necesario bailar para ser un artista no es necesario bailar para ser un artista mi amor tienes que ser un artista ya con tal de que te maquilles ya con tal de que peines ya con tal de que hagas cosas ya eres un artista ese es tu talento entonces las perras se demuestran en el escenario no puro bla 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 no hermana pero es que es que lo que pasa es que como tú dices o sea que estás hablando de Leila bueno un poquito la verdad porque a mi si me molesta ese aspecto ¿me entiendes? pero tú has estado en el palom dos veces y yo ni siquiera no literal y yo no lo voy a negar que bailas bailas eso nadie te lo niega mi amor pero lo que tú tienes que aprender es también que tú eres mucho bla 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 que te das que sí que yo aquí punta aquí punta acá eso cae mal hermana discúlpame eso a mi no me gusta porque tu esencia es como que muy pesada eso a mi no me parece bien pero es mi personalidad en aspecto yo pienso que uno tiene que tratar si tú te sientes ofendida igual lo dices tú no 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 me siento ofendida no 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 me siento ofendida es tu personalidad y la respeto y la he respetado durante todo el concurso y quien de verdad en realidad me conoce sabe que cuando yo pues soy pesada no soy mamona soy mamoncísima pero lo hago en broma si me caes bien voy a joder contigo si no jodo contigo porque de verdad me caes mal o no me interesa entonces yo te caigo re bien fíjate que yo siento de que yo quiero que se vaya a la ástica porque se vaya a curar su dedo mi hermano la verdad miedo no existe no creo cualquiera que se vaya en mi caso yo creo que a Anika le hace falta mucho desenvolvimiento escénico y le hace falta mucha pasarela porque ella es muy tiesa y eso es lo que yo he visto en mi punto de vista que le digo hermana que le digo hermana una etapa pero van para la yugula durísimo quedé como mosca en la pared Yanika Yanika que le digo África no es muy querida lo dijeron como Anika la gente te va a dar cuenta que está en un poco como si aquí somos una diosa bella te quiero te amo bueno digan por sus hipocresías que esta no la queremos ver lo mejor aquí todas somos bien perras y es que pues felicidades gracias y herras gracias te vemos luego hermana gracias no se te perra en el escenario gracias por abrirnos los ojos un abril bye bye muy difícil esta competencia está muy reñida las niñas son muy perras una tras de otra se quieren arrancar los pelos hasta de la panocha pero pues que más podemos hacer hay que darle hay que estar ahí hasta que le caigas